Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de la cocina de Jocelyn. El día de hoy les comparto esta receta de este lomo jugosísimo, nada seco, con un relleno súper delicioso. El procedimiento es demasiado fácil y aparte que no vamos a necesitar de tener un horno de estufa o cualquier otro tipo de horno, lo vamos a hacer en la olla express. Así que amigos, manos a la obra. Necesitamos de un kilo de lomo de cerdo. Esta es una pieza de un kilo y abierto en sábana, que es de esta forma. Para sazonarlo y condimentarlo solamente necesitamos de cantidad suficiente de ajo en polvo o sal con ajo y de pimienta negra molida. Y para el relleno vamos a tener listo, ya picado en cuadritos o en julianas, medio chile morrón verde y medio chile morrón de cualquier color que tú prefieras. También tengo ya la mano en cuadritos, lo que viene siendo media barrita de mantequilla. Aquí tengo 100 gramos de jamón de cualquier tipo. Yo estoy usando pechuga de pavo ahumada y de 100 gramos de tocino previamente ya bien dorado, 100 gramos de pasitas y 100 gramos de nuez también picada, troceada o en rebanadas de cualquier tipo de nuez. Y para el gravy o salsa en la que lo vamos a bañar se va a necesitar de una cucharada de salsa inglesa, dos tazas de piña en almíbar o puede ser piña miel en cubos, un cuarto de taza de fécula de maíz o maicena, dos cucharadas de mostaza, dos tazas de caldo de res de pollo del que tengas y para poderlo envolver y que no se desbarate al momento de ponerlo en la olla express vamos a necesitar de hilo de cáñamo o si no encontraras vas a usar hilaza y es más fácil de conseguir en caso de que no encuentres el hilo de cáñamo. Lo primero que vamos a hacer es tener listo todos tus ingredientes así previamente como yo los tengo y lo que viene siendo la carne y los condimentos. Vamos a hacer por un ladito los ingredientes del relleno y vamos a empezar a desenvolver, no se preocupen mi mesa de trabajo está limpia y vamos a condimentar, vamos a usar la pimienta negra molida, ajo en polvo y vamos a poner sal molida. Vamos a empezar a rellenar con el ingrediente que prefieras, no tiene ningún orden exactamente y agregamos por la primer parte, vamos a dejar aquí un pedacito descubierto de carne, el jamón y vamos a agregar unos cuantos cubos de mantequilla y vamos a comenzar a envolver la primer parte, lo más apretadito listo, si te sobra por un ladito ingredientes lo vas a volver a poner y ahora vamos a agregar la nuez junto con la pasa y el tocino agregar cubos de mantequilla estos cubos de mantequilla créeme que es sí o sí agregarlos aquí en el relleno porque le da mucha suavidad, le da mucho jugo te va a encantar si lo preparas así de esta manera volvemos a enrollar lo más ajustado que se pueda recogemos los ingredientes y los volvemos a agregar esto ya rellenado, último, envolvemos si tu filete está así con un huequito no pasa nada, no importa para tener listo cortado lo que viene siendo alrededor de un metro vamos a pasarlo por debajo y vamos a tener estas dos tiritas igual vamos a hacer como si fuéramos a hacer un nudito y lo vamos a apretar lo más que podamos y hacemos otro nudo y así se los explico de esta manera para que no se te complique tanto al momento de amarrarlo con el hilo y nuevamente por debajo y aquí nuevamente hacemos un nudito lo más apretadito que se pueda y ahora sí volvemos a pasarlo debajo ya no vamos a hacer el segundo nudo y miren como lo estoy agarrando de esta parte cruzamos por debajo para darle ese nudito apretamos lo que más se pueda volvemos a pasar el hilo y volvemos a hacer el nudito y seguiremos haciendo este paso hasta terminar de amarrarlo perfectamente aquí se me terminó lo que viene siendo el metro de hilo así que nada más agarré otro pedacito y lo uní con el que me había sobrado y lo mismo vamos a volver a hacer no te preocupes si se te sale por los costados el relleno ese ahorita lo vamos a agregar ahí y al final vamos ahora sí a hacer un nudito para que no se vaya a desamarrar en la olla y ahí está y ahora sí amigos miren así debe de quedar nuestro lomo bien apretadito bien enrolladito si se le escapa por los costados o por aquí en medio que les hayan dejado un huequito a la carne no pasa nada vamos a recoger lo que se le salió y ya por último volvemos a sazonar con la pimienta y la sal lo volteamos y hacemos lo mismo y ahora nos pasamos a la estufa para sellarlo en la estufa vamos a poner un sartén amplio y vamos a colocar de la grasita que soltó el tocino previamente que habíamos dorado y cuando esté bien caliente vamos a poner el lomo para sellarlo y esperaremos a que selle a que se dore perfectamente por todos los lados y como puedes apreciar es muy fácil manejarla por lo bien amarradita que dejamos y ya bien doradita la vamos a hacer por un ladito la vamos a reservar para preparar la olla express y ahora ya en la estufa vamos a cocinarla vamos a tener una olla express suficientemente grande para que quepa el lomo y después de haberlo sellado por todos lados lo vamos a poner en la olla y vamos a agregar suficiente agua vamos a llenarlo hasta la mitad de la pieza del lomo agregas una media pieza de cebolla o incluso como yo aquí tenía guardada en mi refri cebolla en julianas y la voy a poner y agregamos sal de grano y tapamos en cuanto comience a chillar vamos a contarle 30 minutos exactamente y apagamos y ahora en la misma cacerola donde sellamos el lomo vamos a agregar el caldo de res o de pollo o incluso y tratamos de despegar lo que haya pegado del lomo aquí mismo agregaremos de una vez la cucharada de salsa inglesa y las dos cucharadas de mostaza este mismo caldo en un recipiente vamos a agarrar media taza para disolver la fécula de maíz agregamos al recipiente con el caldo y lo disolvemos bien disuelto lo agregamos y mezclamos estos ingredientes y miren como ha tomado cuerpo sazonamos ya sea con sal nada más o nor suiza en polvo agregaremos los cubos de piña agregamos los ingredientes que habían salido del lomo cuando lo empezamos a envolver y lo vamos a mezclar en cuanto de su primer hervor vamos a probar de sazón apagamos y lo vamos a reservar y después de 30 minutos de cocimiento mira que chulada de lomo aquí previamente ya me adelanté y le retiré el hilo solamente cortando con tijeras y con un cuchillo de sierrita te recomiendo que partas el lomo vamos a cortar en pedazos del tamaño que más desees miren como se aprecia justamente por dentro vean el rollito que bonito y las secciones que hicimos por partes y miren que chuladita tampoco no se ve súper bonito y ojo no está nada seco y así como ha quedado finalmente vean ahora es momento de servir el gravy y lo vamos a servir por encimita y bueno amigos espero de verdad les haya gustado mucho la receta del día de hoy nos vemos en la siguiente receta amigos hasta pronto